Pero con mucha música, música como esta, suena Mala Gata Pensándote, me puse a recordar, que hermosa fue esa noche, que contigo pasé Jamás, jamás olvidaré, tu voz que susurraba, nunca te dejaré Recuerdo tus besos, tu tierna sonrisa, tu cara de niña No la olvidaré, espero que tú, pienses lo mismo Nunca te olvides, cuando te amé Yo nunca te olvidaré, siempre en mí vivirás Tu cuerpo, tu boca de miel Tu pelo, tu risa, tu piel Y así seguimos recorriendo los éxitos del Grupo Malagata Seguimos bailando todo del otro lado Con este hermoso recorrido por el show de Malagata Vamos todos Música Hoy desperté y tú no estabas, me puse a recordar, los errores pasados Quise encontrar la razón, para poder vivir, sin tenerte a mi lado Suele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo en hoguera Suele no poder detenerte como el último aliento que se llevó la vida Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo en hoguera Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo en hoguera Duele no poder detenerte como el último aliento que se llevó la vida Duele no poder detenerte como la vida Eso... Espero estén disfrutando como nosotros, del otro lado Llenos de emoción y de energía, y de alegría Así como transmite Malagata y transmitió durante tantos años Sigue Show en Vivo Malagata Para todos ustedes Arriba, arriba, arriba Te fuiste, te fuiste, así acabaste mi vida Me heriste de muerte, no supiste lo que hacías Mentiste, mentiste, no pensaste en mi vida Mi orgullo, mataste, mataste a sangre fría A sangre fría, a sangre fría A sangre fría, me mataste a sangre fría A sangre fría, a sangre fría A sangre fría, me mataste a sangre fría A sangre fría A sangre fría, a sangre fría Me mataste a sangre fría A sangre fría A sangre fría, me mataste a sangre fría Queremos salvar a la gente de la Peña Norteña De Picaflor Bailable que nos hizo el aguante durante todos estos años A su público, a su gente también A los DJs, a los sonidos A la gente de seguridad Que conocemos y los queremos un montón La música necesita trabajar Con cariño para todos ustedes Sigue sonando por la gata Vamos arriba Arriba chicos Suena para la gata Música 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 Gracias por ver el video Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo No me pidas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más No me pidas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Me está agarrando una sed, qué raro Vamos todo el mundo con las palmas arriba del otro lado a disfrutar que no hayan tristezas esta noche ¡Bueno! Te busco por mil años y por mil años más Te busco en el alma, en las olas del mar Te busco como siempre, no te puedo encontrar Me quedas solo el beso que me diste al marchar Se me fue la vida, se me fue el alma Fue como un castigo, no podía atraparla Se me fue la vida, se me fue el alma Fue como un castigo, no podía atraparla Buscándote, no podía atraparla Buscándote, estoy perdido Buscándote, la vida sin nido Buscándote, estoy vacío Buscándote, como un olvido Buscándote, estoy perdido Buscándote, una vida sin nido Buscándote, estoy vacío Buscándote, como amigo Buscándote, un cariño grande para el amigo Se la Mendoza también Su disco Mayja Suburbana, su paso por Malagata Siempre muy agradecido con Reinaldo, con la familia Valverde Un cariño grande para él Seguimos con el Río Buenas Para que sufras Todos me critican, mi forma de ser Todos me critican, mi forma de amarte Que yo soy mayor Que no puedo darte Ternura y pasión Pero nadie sabe Que para el amor que sentimos No hay fronteras ni edad Que nos amamos de igual a igual Nadie lo sabe Que nos queremos Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Que nos amamos Que nos amamos Aplauso ventuable Por todas partes del país Y juntos para disfrutar de Malagata Treinta años Coitamos Bien! ¡Gracias! Gracias.